Yo siempre lo aconsejo chicos, chicas, que daros hasta el final del vídeo Ayer abrí unas cajas, en el vídeo de humillando con Edgar Y fijaros lo que pasó Abrí la caja y ¡BOOM! Tocó la habilidad estelar de Byron Lo acabo de maxear, o sea, menuda locura En el vídeo de ayer abriendo cajas del Brawl Pass O sea, estas cajas de aquí, o sea, increíble Que por cierto, que por cierto, espérate ¡Espérate! ¡Que la he vuelto a liar! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y me toca la habilidad estelar de Lowe Pero espérate, que acabamos de maxear la cuenta Y necesito crear más vídeos Es que lo sabía que iba a pasar esto, chicos, chicas Pégale un fuerte like si queréis, la suerte, la aniquilo de verdad Me he puesto a abrir cajas, me ha tocado una habilidad estelar Y luego otra más, en estas cajas de aquí Tan normales las cajas extras que te dan al final del Brawl Pass Cuando sigues haciendo puntos y puntos y puntos ¡Madre mía! La cuarta temporada ¡Bueno! Movidón Y además, es que las tenía en la tienda para comprarla Las tenía en la tienda para comprarla Y no hemos ahorrado 4.000 de oro Pégale un fuerte like, de verdad, si queréis la suerte, la aniquilo Y este vídeo, como habéis visto Es para... Para Byron Para Byron Que ya tenemos la habilidad estelar O sea, es que voy a humillar literalmente a los enemigos Vamos a jugar Ballon Brawl, Atrapajemas A serio, que también está hoy ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! No me lo creo Abriendo cajas de chill De verdad, chicos Suscribiros y activar la campanita Porque en todos los vídeos tenemos emoción Tenemos intensidad Tenemos, de verdad, adrenalina ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué quieres? ¡Ojo! ¿Qué quieres? Para tu casa, hombre Y espérate que mato a ese también Espérate ¡Ey! ¡Que son mis gemas! ¡Qué feo está eso, bro! Coge gemas Mira, mira, qué bonito Mira, mira, qué bonito Es que me hago la triple Es que me hago la doble Y ahí estamos, la doble de aniquilo Espera, que te curo Y te vuelvo a curar Perfecto Tú asómate Asómate que estás aniquilada No me dio el rango, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Corre, la vida! Ahí estamos, mamadísimos ¿Vale? Está intentando hacer algo Está intentando hacer algo Tres Acércate un poco Acércate un poco ¡Ahí está! Para tu casa Buenísima ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bonito! Para tu casa otra vez ¡Madre mía! No estaré yo hoy intratable No estaré yo hoy intratable Apoteósico Como estaba comentando, chicos Suscribiros y activad la campanita En todos los vídeos Ocurren cosas increíbles ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! 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 Tírate la cura Tírate la cura Ahí estamos Buenísima, buenísima ¡Vale! Tenemos ocho gemas actualmente No sé por qué va como... Como... Esto es muy fino, ¿eh? Estamos durísimos Ems, no me la líes Te meto un poquito de vida Y... A ti también Venga, ahí estamos curando ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Nah! La matan La matan No pasa nada No pasa nada Estamos aquí matando a los rivales Derecha y izquierda ¡Ey! ¡Ey! Ni... 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 Ni la ven por donde vamos No... No le quité la gema ¡No le quité! ¡Vamos! GG en el chat, chavales Buena victoria Con Bayron Maxeado La primera victoria De hecho, ¿eh? Venga, seguimos Si el equipo quiere jugar Yo, sin problema Me ha gustado Me ha gustado Me cae a Piper Y la Ems Dale, 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 dale ¡Oh! Ems no quiere volver a repetir conmigo Pues tú te lo pierdes Porque esto va a ser GG Esto va a ser Victoria Vamos a ganar ¡Claro que sí! ¡Oh! Le está dando como las gafas a Piper Estaba ahí como parada ¿Lo habéis visto? ¡Eh! Vale, vale, vale Intratable, intratable, intratable Mira, mira, mira Qué bonito Venga, Crow a tu casita Crow a tu casita Ahí está, ¿verdad? Ahí estaba, efectivamente Crow... Crow es peligroso, ¿eh? Crow va a estar... Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿Por qué tengo AFK? ¿Por qué tengo gente AFK? Venga, por favor Venga, equipo Ah, tío, qué feo ¡Eh! ¡Eh! Compañero, compañero De tranquilo, de tranquilo De tranquilo Vale, le hemos pegado Le hemos pegado Le estamos quitando vida Puede que lo mate Puede que lo mate Vaya que sí lo mato ¡Uy! Tuvo que tirar la super y todo, ¿eh? Tuvo que tirar la super y todo Menuda lucha tengo yo aquí Con un Crow, ¿eh? Ahí estamos Guapísimo Ojo Ojo, subo yo por aquí De tranquilo ¡Hola, Piper! Venga, están muertísimas Vuela, vuela lo que sea Pero están muertas ¿Vale? Me tiro esto, me tiro esto Ahí está, aniquilo Cogiendo todas las gemas Retirada, por favor Go back, go back No me la liéis No me la liéis, hermanos No me la liéis Hemos venido a ganar Os estoy metiendo vida Os estoy metiendo vida Ahí, ahí Metiendo vida Mira, mira como lo curo Mira como lo curo Mira ese car No, no, no Me están haciendo la 13-14 Me están haciendo la... Tírate esto, tírate esto Aniquilo Ahí estamos Ahí estamos Así ganamos Así luchamos Yeah Guapísimo Y Star Player de nuevo Madre mía Esa lucha que teníamos con Crow Oye, subimos de rango Espera, espera Salir, salir, salir Vale, quiero volver Salir, salir, salir Quiero ir a Ballon Brawl ahora No he visto ni el mapa Pero... Venga, vale Ok Como haya un dinamaico o algo Subimos de rango a... A Byron Por cierto Mañana En el vídeo Donde ya Utilicemos A nuestro colega Low Con la nueva... Con la nueva habilidad Que ya es El último momento Vale Edgar está más que muerto Vale Creo que me hago la doble Creo que me hago la doble Vamos a Aniquilo Uy Mira que me metí la vida y todo Pero es que me mató Me mató No, no, cuidado No, ¿qué haces abriendo zonas? ¿Qué haces abriendo zonas? Qué feo está eso, tío Vale, vale, vale Cuidado Te curo Te curo Te estoy curando, chaval Te estoy curando Si quieres coger el balón Muere Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ese chaval muere casi Vale, 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 vale Ah, que es un Jackie Un Jackie Carl Vale, no pasa nada Ahí estamos Mamadísimos, tío Mamadísimos Pégale con todo Pégale con todo Te curo, te curo Vamos, tío Te he curado Ah, esto es golazo de Aniquilo Golazo Golazo Afición esto Es para vosotros Claro que sí Venga, a ver, a ver A ver Está muertísimo ese Jackie ya Está muertísimo Le voy a tirar la vida Le tiro la vida Ahí está 2.100 de vida ¿Dónde está ese poco? Que se viene la cura Ahí está Ya llega Aniquilo Ya llega Aniquilo Marca, marca Por favor Kille Bien Volazo En un minutillo Y victoria ¿Cuánto quedan? Bah, quedan muy pocas partidas Voy a serio ¿Vale? Voy a serio Voy a serio A serio A serio A serio A serio Me encanta A serio No sé qué mapa es Pero bueno Con Byron A ver Vale, un mapa abierto Ok Vale Tick, bomb Y el otro personaje Del enemigo No he llegado a verlo Sepárate Que si no No voy a poder disparar Que si no Es que te vale un surge Vale, izquierda, derecha Derecha, izquierda Ahí le doy a surge Ahí le he pegado a surge Engancho, engancho, engancho Vale, vale Buenísima Voy a curar a Vivi ¿Vale? Voy a curar a Vivi Que si no la van a matar Ojo con los disparos Vivi, Vivi, Vivi Vivi Te curo, eh Tranquila, hermana Bomba ¿Vale? Y allí está Vale, perfecto Le di, le di Tú llegas a Vivi ¿Vale? No le estoy curando a Vivi, eh Ahora mismo no le estoy curando Pero sí que estoy matando Matando sin cesar Voy hacia arriba Mira lo que estoy En la base del enemigo Dale, dale, dale Mira cuánto daño Y reviento a todos Para ganar la partida Retírate, retírate Que ya viene Buenísima, bro Mira, mira, mira Qué bonito Mira, mira, mira Qué bonito Le doy a todos Le doy a todos Los mato a todos Aquí reventando el centro Mantén posición Y que viene por aquí Pues para tu casa Vale, voy a curar a este Por si acaso se queda sin vida Y sigo machacando Sigo ganando Sigo interviniendo En la partida Cuidado, cuidado Puede ser bomba Fue bomba Pero me llevé A dos por delante A Surge Y a Bo Perfecto Tenemos cinco tornillos Siguiente robot Victoria Victoria del Team Aniquilo GG Warplay Ojo Te curo, hermano Y hay mucha gente Y hay mucha gente aquí Mucha gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Me tiro esto por aquí Vale, ese está más que muerto Esto por aquí Esto por allá Vale, yo le voy a pegar ya la torre ¡Eh! No, no La torreta me reventó Tío ¿Y qué hace Bibi? Que no sube Para tirar el chicle Hay que empezar a rebotar Bibi Qué feo, tío Qué feo, Bibi No, muy mal, Bibi Muy mal Te voy a curar Te voy a curar Pero muy mal, ¿eh? Muy mal Mal jugado, Bibi Mal jugado Muy mal jugado, ¿eh? Ah, qué pena Y ya tienen un montón, tío ¿Pero qué pasa? Iros ya a vuestra casa Tienen siete tornillos O sea, nos van a hacer pedacitos Como no sepamos jugar esto bien, ¿eh? Bibi, Bibi Eh, eh, eh Hermano, 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 hermano De tranquileo Más, más, no, ¿eh? Más, no Vale, es un nueve Sprout, haz de las tuyas Haz de las tuyas Sea como sea Hay que quitarse a los bichos Que vienen Perfecto Yo me quito al bot Me quito al bot Me quito al bot Me quito al bot Ahí estamos Dándole con todo Así se juega Claro que sí Así se juega O el Surge Para su casa también Venga, venga, venga Que aquí nos ganan Que aquí nos ganan, chicos Poneros a tope Poneros a tope Modo Diablo Modo Diablo Modo Diablo Conseguido GG en el chat Yeah Ah, es que no sé Qué hacía Vivi, tío Cuando subía el robot Se quedaba parada Se quedaba quieta No llegaba A la torreta del enemigo Qué feo eso, eh Qué feo Vale Eh, me la juego En solo Me la estoy jugando En solo, eh No sé lo que va a ocurrir Bueno, sí Top 1 Ja, ja, ja A por ello Let's go Qué pena que no tengo Daño de salpicaduras Para ir al centro, chicos Qué pena de verdad, eh Vale, vale, vale Caja, veamos Quién hay por aquí Dos cajas Vale, le pego primero a esta He visto a alguien He visto a alguien Le voy a enganchar a Surge Vale, se están pegando Low, 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 low Lo mato A low lo mato La doble La doble de Aniquilo Ahí estamos Buscando el hueco Aprovechando el momento Llegando hasta el final Vale, pégale ya alguna caja Ahí estamos Coge esto Pipim 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 Así se juega Así se juega Claro que sí Claro que sí 1288 con la pócima Y 5 potenciadores Vamos a ver ahora lo que pasa Hay Edgar en el campo, eh Hay Edgar en el campo Ahí ya Ya han cogido Ya han cogido Ya han cogido Uff Tengo miedo, hermanos Tengo miedo Veamos Oh yeah Está muertísimo Todos lo sabemos Y ese Edgar también Venga, para vuestra casa Compañero Venir, venir a ganar Venir a ganar Ahí estamos No, ojo Qué suerte ha tenido el Edgar, tío Nivel 13 Vale, chicos Ojo Que gano una más Y nos colocamos con el nuevo rango A por ello Bailón al máximo Tres cajas en el centro No son interesantes Una Sandy Una Sandy AFK Tres, dos, uno Disparo Tres, dos, uno Disparo Victoria ya Ahí lo llevamos Venga, muere ya Muere ya Muere ya Perfecto Venga, Sandy Primera Aquel de aniquilo Rico mató un Dinamike Venga, busquemos más cajitas Busquemos más cajitas O un Edgar Un Edgar VS Byron ¿Estás preparado, Edgar? Yo he venido a ganar, eh Yo he venido a ganar Primer tiro Eh Tiene, 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 tiene Tiene la super, eh Tiene la super Pero desde aquí le puedo enganchar, eh Tiene la super A ver, ¿dónde te vas a colocar, Edgar? Sigue andando Oh, Edgar mató a Jessie Eh, le doy, le doy, le doy Oh, lo siento, amigo Lo siento, amigo Yo voy a por eso, eh Que nadie me lo quite No habrá por aquí alguien, ¿no? No, lo sabía, lo sabía, lo sabía La táctica La táctica No, tío Odio a Edgar, tío Qué suerte Estaba ahí esperando Acechando al rival Acechando No pasa nada Top 1 Ahora sí que sí Modo Diablo activado Otra vez un montón de cajas en el centro, tío Bueno, un montón Quien dice un montón Eran dos solo Pero bueno A ver Vale, Jessie Jessie, 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 Jessie No, pues Hay que tener más cuidado Que cuidadini Uy, Jessie ha muerto Oh, y viene un crow, tío Qué mala suerte tengo Qué mala suerte Lo mato, lo mato Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Ahí estamos Ojo con Colette Ojo con Colette Que también quiere morir Pues ya le estoy pegando Ya le estoy pegando Y ahí estamos Uy, vale Tengo muy poca vida Mantén posición Se va por eso Vale, perfecto Mantenemos aquí Seguimos manteniendo Quiere, quiere, quiere Juerga Quiere Juerga Quiere Juerga esa Colette Gracias Colette Por abrirme la caja Con tu potenciadora Vale, vale Colette Ems Voy a por la Ems Ems creo que es más vulnerable Está haciendo la 13-14 Pues la 13 Voy a hacer yo la 43-98 Vale Que es matar a Ems Listo Yehey Yehey Vale, top 5 por ahora Top 5 Ujú Ujú Un 7 Así que matarlo ya 1500 por golpe 1500 por golpe 1500 por golpe Se está pegando con otro Se está pegando con otro A ver si no Vamos Bien, le he pegado dos veces Ya está muerto Ese está muerto Con el daño que hago Y la Colette Se pega Se matan solo Se matan solo Ahí llega Niquilo Vamos Buenísima Y hay un rico Ese rico El que mató Antes No Espera, espera, espera Ya lo mato solo Ya lo mato solo Vamos Top 1 Esto es lo que yo quería Rango 17 Con Byron Al máximo Vamos a seguir subiendo copas Como ya sabéis En mi canal de Twitch Aniquilo Y vamos a abrir una caja Para todos aquellos Que se han quedado Hasta el final Porque me gusta darle Ese Esa recompensa ¿No? Ese Esa cosa chula A mis grandes claneros Y ahí lo tenemos Voy a abrir toda la caja Voy a abrir toda la caja Ahí está Ahí Ahí está Un restante Ni tan mal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Os quiero claneros! También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club